Hey que onda gente de Youtube Quise comer a Damien Tuntun Dándoles una gran vista por Venice Beach Estoy pasando bien Pero cuando miren todo esto Se yo regreso a la casa Vamos a ver la playa un momento Que se logran ver todos por allá Esta super super chingón Espero que hayan visto eso que pasó por ahí Póngale zoom o algo Por eso fue que empecé a grabar Hay otra por allá en la playa metidita Hay un montón Pero no me puedo separar del grupo Ya que Eso no es para los perversos que andan por ahí Pero allá está Santa Monica No me habían dicho Yo no recuerdo que puta hace por allá Si se logran ver a lo lejos Todo aquello Está super chingón Ok, bye Kevin and Lacey are getting in You're getting in with them Why? Because that's fun No They're just gonna get right here But they're gonna get wet wet You gotta go in They need a hand out They're to be with them Oh yeah right Yeah they do I can't watch anything It's time to happen No, you can save them You have to be out there Come on I don't wanna get wet I don't wanna get wet 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 Oh boy Cuando quieren que me metan a nadar Estaban bien locos Estuviendo Oooo Miren para allá Miren, 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 miren Echen un guapo Oh my God No 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 I'm not going into the water I just If something happen I scream and I jump on it I was kidding I was No No Come on Jajaja Adivinale Hola banda Los cuídense mucho Espero hayan así De estos videos No se como lo voy a pasar a estos cachos de video Lo voy a poner como Bonus clip o algo No no Ay, nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós ¡Wow!